Estamos en el encuentro de solidaridad con Cuba, aquí en Torremolinos, Málaga, y vamos a conversar con una de las personalidades invitadas a este evento. Él es Salim Lanrani, un gran amigo y además de eso es un gran politólogo francés, ensayista, autor de 11 libros, la mayor parte de ellos sobre Cuba, sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Les cito algunos títulos, el último de ellos, editado hasta el momento solo en francés, es En nombre de Cuba, mirada sobre Carlos Manuel de Céspedes y José Martí. Otros libros muy importantes sobre geopolítica y política cubana, Cuba frente al imperio o Fidel Castro Cuba y los Estados Unidos. Bueno, pues vamos a conversar, Salim, en primer lugar, sobre esto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tema sobre el que tú eres un verdadero experto internacional. Se da en diciembre del año 2014 un hito histórico, Barack Obama anuncia cambios, incluso una intención de levantar el bloqueo a Cuba. Viene después Donald Trump, echa el traste con aquella apertura desde Washington y cuando se va Trump, después de aplicar una batería increíble de nuevas sanciones, llegan de nuevo los demócratas a la Casa Blanca, pero no se retrocede a la era Obama y no hay una nueva apertura. Desde tu punto de vista, ¿por qué? Yo creo que Biden no tomó las decisiones que hubiera tenido que tomar para ser fiel a sus promesas como candidato por falta de voluntad política. Conviene recordar que él era vicepresidente de Barack Obama, que fue el presidente que más hizo a favor de una normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No lo hizo por este motivo y porque se encuentra en la incapacidad como sus predecesores de aceptar la realidad de una Cuba soberana independiente. El conflicto entre Cuba y Estados Unidos es un conflicto asimétrico, es un conflicto unilateral. Son los Estados Unidos los que imponen sanciones a Cuba, son los Estados Unidos los que quieren un cambio de régimen, son los Estados Unidos los que ocupan ilegítimamente una parte del territorio soberano. La realidad es esta, no es distinta, no se trata de un conflicto equilibrado. Los cubanos siempre han expresado su disposición en mantener relaciones normales, cordiales con el poderoso vecino, siempre que se respetaran tres principios básicos, igualdad soberana, reciprocidad y no injerencia en los asuntos internos. Recordemos que en el año 2021, en plena pandemia, julio, se producen en Cuba fenómenos más o menos inéditos, al menos en las últimas décadas de protesta, porque las condiciones de vida en el país caen al piso. Estas protestas, este clima, vamos a decir, que desde el punto de vista quizá de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se pueda leer como un principio de crisis social, podría ser también una de las causas de que no se hayan levantado algunas de las sanciones impuestas por Trump. ¿Es decir, vieron a Cuba débil y consideraron que era el momento de no levantar ningún tipo de sanción? Los Estados Unidos siempre han tratado de desestabilizar a Cuba. Las protestas que hubo en julio del 2021 son inéditas para un país como Cuba, pero son comunes en todos los países del mundo. En Francia, en el mismo momento hubo protestas mucho más masivas que las que hubo en Cuba, a pesar de que la situación en Francia es mucho mejor que la de Cuba. Las protestas que ocurrieron en ese momento es porque la situación económica se encuentra en una situación bastante compleja, debido a las sanciones impuestas por Donald Trump. Podríamos recordar que Donald Trump durante su mandato impuso 243 nuevas sanciones, lo que significa que impuso una nueva sanción cada cinco días durante cuatro años. Las sanciones económicas le cuestan a Cuba 15 millones de dólares al día. Entonces, constituyendo el principal obstáculo para el desarrollo del país. Biden no levantó las sanciones porque no quiere hacerlo, no ha abandonado el viejo proyecto que se remonta a 1960 de destruir el proceso revolucionario cubano. ¿Por qué? Porque Cuba ha aceptado, ha decidido, perdón, optar por un modelo socioeconómico, un modelo de desarrollo distinto y reivindicar su derecho a la plena emancipación de la tutela de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, obviamente, sobre todo en su zona de influencia, no aceptan los retos, no aceptan a los que desobedecen, porque este es el principal pecado que ha cometido Cuba. Desobedecer al poderoso dueño norteamericano. En la media internacional hay ciertos clichés sobre Cuba, muy extendidos, y te voy a pasar a mencionar algunos, para que tú, si te parece, hagas algún comentario. Cuba es una dictadura, porque hay un partido único, y además es un país donde no hay libertades ni formales ni reales. Tú has escrito bastante sobre esto. Bueno, el tema de la democracia es interesante, porque se vincula la democracia con el partido político o el multipartidismo. La democracia tiene dos mil años de existencia. Nació en la antigua Grecia. El partido político es una institución del siglo XIX. Yo reto a cualquiera a que me encuentre en un texto de Platón, Pericles o Sofoclo, una mención sobre un partido político. Ahora, ¿por qué hay un partido único en Cuba? Para entenderlo, hay que volver a hacer un viaje al siglo XIX y volver a 1891. José Martí, el apóstol cubano, el héroe nacional, que lanzó la Segunda Guerra de Independencia para conquistar definitivamente la soberanía del país, creó el partido revolucionario cubano para federar a todas las fuerzas independentistas. ¿Por qué hizo esto? Porque analizó detalladamente las razones del fracaso de la Primera Guerra de Independencia, que empezó en el 68 y que terminó en 1878. Se dio cuenta de que se debía ese fracaso a las divisiones internas. Entonces, su príncipa misión fue crear una estructura federativa para unir a todos los cubanos de buena voluntad. Luego, cuando triunfa la revolución en 1959, inmediatamente los Estados Unidos expresan su hostilidad como el nuevo gobierno. Y frente a esa hostilidad y a esa agresión, Fidel Castro decide crear un frente único para poder resistir a la agresión. Y por eso se crea primero las organizaciones de revoluciones integradas, que desembocan en 1965 en el Partido Comunista de Cuba. Pero el tema del multipartidismo es interesante. En la Jogatista, en Cuba había un multipartidismo. Sin embargo, era una dictadura. Hay países en el mundo, en el Oriente, donde no hay partidos políticos. Yo creo que se lo podrán cortar. Yo creo que hay que entender que el Partido Comunista cubano no es un partido electoral. Tomemos el ejemplo de Francia, que es el que más conozco. En Francia hay 300 partidos políticos, 3 o 4 dominantes. ¿Cuál es el porcentaje de electores franceses que son miembros de un partido político? El 4%. ¿Quién designa a los candidatos para las distintas elecciones en Francia? Los partidos políticos. Y en el seno de sus partidos, los dirigentes de sus partidos. O sea que en Francia, el 96% de los electores no pueden elegir a sus candidatos. Tienen que elegir entre los candidatos escogidos por la minoría del 4%, que es miembro de un partido político. En Cuba, el Partido Comunista no es un partido electoral. La ley le prohíbe al partido designar a los candidatos. De hecho, la mitad de los diputados de la Asamblea Nacional no son miembros del Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo funciona el sistema electoral? Para los distintos niveles de elección, municipal, provincial o legislativo, se reúnen los electores en las asambleas y proponen ellos mismos los candidatos. Para cada elección hacen falta dos candidatos como mínimo y ocho como máximo. Y luego, el día de la elección votan, escrutinio secreto y universal, en Cuba se puede votar a partir de los 16 años. Así es. O sea, creo que hay que expresar humildad a la hora de disertar sobre la cuestión de la democracia. En Francia tenemos, en las últimas elecciones legislativas, las dos terceras partes de la gente que no votó. En las últimas elecciones que hemos tenido en Francia, el nuevo Frente Popular llegó primero. El presidente de la República, en vez de nombrar al primer ministro procedente del nuevo Frente Popular, como es la tradición en Francia, desde 1878, lo que hizo fue nombrar al primer ministro llamado Michel Barnier, procedente de los republicanos, la derecha, que llegó quinto en las elecciones, con apenas el 5% de los votos. O sea que yo creo que hay que expresar modestia a la hora de darnos elecciones a Cuba. Bueno, otro asunto sobre el que tú has escrito muchos artículos y parte de tus libros es el tema de los derechos humanos. Hay una narrativa que nos dice que sí, que en Cuba se violan los derechos humanos en general. Tú has escrito bastante sobre este asunto, haciendo comparativas entre el respeto o irrespeto de los derechos humanos en Cuba y en otros países del mundo. Yo creo que hay una manera bastante sencilla de forjarse una idea sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y en el resto del mundo. Hay que tomar los últimos informes de Amnistía Internacional, leerlos y compararlos. Efectivamente, en el último sobre Cuba, subrayan algunas violaciones de derechos humanos, como atentados a la libertad de reunión, arrestos, detenciones de algunas horas, etc., de gente considerada como opositores. Bien, ahora hay que leer el informe de Amnistía Internacional sobre Francia. Compararlo con Cuba o el sobre España, en este caso. Compararlo con Cuba y sacar sus propias conclusiones. Entonces, ojo, el mal alumno no es el que pensamos. Esto es para los derechos llamados civiles y políticos. Bueno, hay otros derechos que no consideran estos informes, que es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social, el derecho a la adecuación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, que son derechos garantizados. En Cuba, inexistentes en muchos países del mundo. Yo creo que, en realidad, cuando se esgrime el tema de los derechos humanos para apuntar con el dedo Cuba, se hace esto con una intención. Y de modo deshonesto. Porque si los derechos humanos fueran nuestra prioridad, nos enfocaríamos en otros países que Cuba. No solo en América Latina, sino también en Europa. Yo, como francés, después de leer el último informe de Amnistía Internacional, no me siento con la autoridad moral para darle lecciones a los cubanos sobre los derechos humanos. Porque la situación de los derechos humanos en mi país, según Amnistía Internacional, es peor que la que está en Cuba, que la que hay en Cuba. Yo conmigo a los televidentes a que vayan a consultar los distintos informes de Amnistía Internacional. Están disponibles en tres idiomas. Francés, inglés y castellano. Otro asunto que, además, nos compete también como periodistas, como personas que trabajamos en la comunicación, es el asunto de la libertad de prensa. Según la mediática internacional, mientras en el resto del mundo occidental existe libertad de prensa, hay prensa independiente, en Cuba este fenómeno no existe, porque existe una prensa dominada por el Estado, incluso por el propio Partido Comunista. ¿Esto es así? ¿Realmente en el resto del mundo, o en el espejo del resto del mundo, se puede mirar el periodismo cubano? Yo creo que hay que empezar con un postulado. La libertad de expresión y la libertad de prensa dependen de la seguridad del Estado. No del aparato, sino del hecho de que un Estado se sienta o no seguro sin amenazas externas o amenazas internas. Cuanto más seguro se sienta el Estado, más libertad habrá para la prensa y la libre expresión. Cuanto menos seguro, eso es una regla para todos los países del mundo, y cuanto menos seguro se sienta, más reducido será el espacio reservado al debate crítico. En el caso de Cuba, el país vive bajo estado de sitio desde hace más de medio siglo, con el objetivo declarado de los Estados Unidos de derrocar, de subvertir el orden establecido. Obviamente, estas no son las mejores condiciones para que haya en Cuba plena libertad de expresión y plena libertad de prensa. Ahora bien, dicho eso, para que haya libertad de expresión y libertad de prensa en un país, los medios, la prensa debe emanciparse a la vez del poder político y del poder económico. En Cuba, el poder político controla la prensa. En el resto del mundo, en Francia, por ejemplo, el poder político y económico controla la prensa. En Francia, el 90% de todos los medios de prensa, escritos, radio, televisión, digitales, etc., pertenecen a nueve personas, nueve multimillonarios. ¿Dónde está la libertad de prensa cuando hay una concentración tan fuerte de los medios de comunicación? Por eso, repito, a la hora de criticar a Cuba, hay que expresar cierta modestia. Porque a veces disertamos de los temas de la libertad de prensa y de expresión como si hubiéramos nosotros resueltos estos problemas en nuestro propio país. No. Hay sondeos que ilustran que más del 60% en Francia, por lo menos, de los ciudadanos desconfían de lo que dice la prensa. ¿Por qué motivo? Porque está entre las manos del poder económico. Y el objetivo del poder económico, cuando invierte en la prensa, no es fomentar crear una sociedad con debates vigorosos, matizados, contradictorios, sino preservar las jerarquías sociales, justificar, legitimar los intereses establecidos. Por eso, nunca aparecemos nosotros en la prensa privada para hablar de Cuba. Porque tenemos un punto de vista que es distinto. Muchísimas gracias, Salim, por tus palabras, por tus reflexiones. Invitamos a leer estos ensayos, 11 ensayos, de Salim Lanrani, 10, si no me equivoco, sobre el tema de Cuba. Seguimos en el encuentro de solidaridad con Cuba, aquí en Torremolinos, Málaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!